Fue audiencia preliminar en el que se le puso en conocimiento los hechos por los que se le está acusando y pues se le acusa del delito común de robo agravado. En este momento, o sea, sí se encuentra bajo prisión preventiva mientras este proceso dure y pues lamentablemente está acusado de un delito que no ha cometido y creo que su detención, además de haber sido una detención ilegal y arbitraria en principio no fue detenido por la policía sino que por civiles, ¿verdad? En horas de las once y media de la mañana y aparece, según la acusación su detención aparece realizada en el chipote a las seis y un minuto de la tarde pues parte de la irregularidad del sistema de hoy en día y detenciones que están a la orden del día de manera ilegal y arbitraria perpetrada por civiles y luego amparada bajo la aceptación y la legalización del órgano policial.